No me dejarán mentir que este personaje con su aparición en la segunda temporada elevó la serie a otro nivel, recuerdo que cuando salió se convirtió incluso en el favorito de la mayoría del fandom y la fantasía de muchas personas, parecido a otro personaje popular como es el príncipe Lothor de la serie Voltron Legendary Defenders, también de Netflix, para impulsar las ansias de saber más y más sobre él, pues al igual que Lothor, nadie sabe sus verdaderas motivaciones para emprender sus acciones, pero sobre todo es que Lothor ayudó a otra raza diferente a la suya a progresar pero luego desvió su camino, son los personajes antagónicos con muchas capas, la realidad con árabos es que ya queremos ver la metamorfosis de su criatura y verlo fuera del mundo del espejo donde se encuentra, los creadores de la serie son admiradores del mito griego de Prometeo, lo han expresado en varias ocasiones, pues este ayuda a los humanos dándoles el conocimiento y poder del fuego, también Prometeo se sabe que no temía a los dioses y mucho menos a Zeus, a quien ridiculizaba, con esto notamos la gran influencia que hay de Prometeo en árabos y sobre todo después de escuchar del odio que tiene sobre Abisandum, el rey de los dragones llamado Trueno por los humanos, bien podríamos decir que se parece mucho a Zeus, bueno aunque hasta el momento no le conocemos al dragón las otras habilidades y encantos que tiene Así que por las pistas que nos van dando, pareciera obvio que árabos puede ser ese grande que quizá le dio el báculo al humano Seart, seguramente la enseñó a los humanos, pues estos no tenían la capacidad de usar las fuentes primarias en ese momento de la historia, pues en el presente vemos que Calum lo ha logrado. En este punto, ojalá y ya para la siguiente temporada o en los libros, nos empiecen a dar un lore sobre la creación de Cedia y los seres que la habitan, para así descubrir la razón por la que los humanos no pueden hacer uso de la magia, si no es por medio de la magia oscura y de las piedras primarias. Árabos con una edad de más de mil años fue tan importante en la historia que fue mencionado en los libros, aunque hubo un momento en que toda referencia al elfo estelar se volvió infame y se ha tratado de borrar su legado, aún así alcanzamos a leer dos pasajes, uno en danés y otro en árabe que dicen lo siguiente finalmente dijo su nombre, nunca había escuchado un nombre como el suyo, pero tampoco había imaginado a un elfo como él, es más fuerte, más viejo y más sabio que cualquier otra criatura mágica en Cedia, a pesar de eso es un amigo para todos los humanos, cuando otros nos menosprecian, nos llaman inferiores, él ve un gran potencial en nosotros, cuando aceptemos los regalos que árabos nos ha prometido, pagarán su vanidad, se verán obligados a vernos como iguales, cuando somos iguales, podemos tomar nuestro destino en nuestras propias manos y construir nuestro mundo, lo veo ante mí, en mis sueños, y es grandioso, y es glorioso. La siguiente mención es un poema titulado Estrella de Medianoche, donde se habla de árabos y de Laryon, lo que se sabe del nombre de Laryon es que existió la ciudad con ese nombre, fue fundada 2000 años atrás y la pudimos ver en el primer capítulo de la tercera temporada, la ciudad estaba asentada a las orillas de un río y rodeada por montañas, después de la lucha muerte del mago Sear contra Sol Regen, al parecer el dragón la destruyó, pero algunos lograron sobrevivir al exterminio gracias a la ayuda de árabos, tenemos este poema que hace referencia a ella. Elaryon, plántula temblorosa, acostada en el suelo en una noche helada, y en el frío, ella sacó sus raíces, desafiando la mordedura mortal de invierno. Elaryon, flor abierta, temerosa de marchitez, oscuridad y muerte, buscó en la oscuridad una chispa y llamó la atención de un dragón hambriento. La tonta temerosa alcanzó sus ramas blancas hacia la noche, imploró a las estrellas para recibir su luz y detener el fuego del furioso dragón. Elaryon, fatigada, lloró cuando las estrellas del cielo se volvieron negras, le dieron la espalda, ocultaron su luz, dejaron a Elaryon para morir. Elaryon, luchó contra la muerte, se marchitó y sufrió en la oscuridad, hasta que la última estrella se unió desde lejos. Un fuego, un regalo, una chispa. Elaryon, con su blancura pura, abrazó la gran llama negra de la noche. Cuando se inclinó, declaró su fe, susurró su nombre. Elaryon, niña de ojos negros, sus raíces retorcidas se extendieron profunda y lejos. El poder de los humanos despertó a la luz de Árabos, su estrella de medianoche. El poema se titula Estrella de Medianoche y se le pueden dar muchas interpretaciones. La más obvia es que sea una alegoría de lamento de los pobladores de Elaryon sufriendo hambruna y demás penurias por el invierno, para luego usar la magia oscura y sufrir el ataque final de Solregen. También ciertos versos pueden confirmar que tanto dragones y elfos les dieron la espalda, pero solo uno, Árabos, les ayudó a sobrevivir. Los creadores revelaron que los humanos fueron desterrados de Seidia en el reinado de la dragón Luna Tenebris. Ella llegó al poder después de Solregen. Gobernó por 700 años hasta que fue sustituida por Abisandun. Árabos estuvo en el destierro de los humanos, pues parece que es el elfo de las estrellas que podemos ver aquí. Además de que él es quien está narrando los sucesos que pasaron en Seidia desde el primer capítulo. Esto indicaría que hasta el reinado de Abisandun fue cuando descubrieron que Árabos quizá fue el que enseñó la magia oscura a los humanos y que él mismo la practicaba, extrayendo la vida de las criaturas mágicas. Tal vez fue por eso que lo encerraron en el espejo. También entre el fandom existe la idea que Larion pudo ser una persona. Entre las muchas teorías es que quizá era una humana de quien Árabos estuviera enamorado y que la ciudad pudo ser fundada en honor a ella. Sería algo muy notable que Árabos en un principio fuera alguien con buenas intenciones para con la raza humana por haberse enamorado. El poema llega a hablar de una niña de ojos negros. Podríamos suponer que esto se refiere a las pupilas dilatadas cuando una persona usa la magia oscura. Pero claro, suena esto más a una alegoría a que en la ciudad de Larion sus habitantes practicaban este tipo de magia. Por lo que se sabe de Seard, no debió ser único en usarla, pues se dice que tenía seguidores. Además no se sabe exactamente si este mago era un ciudadano de Larion. Hasta el momento la información que se tiene es que Seard fue quien descubrió la magia oscura, pero como vemos lo manipulador que es Árabos, ¿quién sabe si esto sea verdad? Aunque diga que él nunca miente, esto puede ser en parte cierto. Pero tal vez su truco está en que dice medias verdades. Su forma de actuar me recuerda mucho al personaje de Lucifer de Netflix, quien dice prácticamente lo mismo, que él nunca miente. Si Árabos estuvo enamorado de una humana, explicaría mejor la ayuda y empatía para con la humanidad, aunque todavía faltaría explicar por qué no muestra ni siquiera la mínima piedad a sus congéneres. Quizás si es por una relación, puede que su persona amada haya muerto y culpa a los mismos de su raza por ello. Con los dragones pues ya nos dimos cuenta que por lo menos a Abisandum lo desprecia, y busca asesinar a su hijo a Simondias. Obviamente por venganza porque lo dejó prisionero, pero también porque el pequeño Sim, una vez que crezca, puede ser tan poderoso como su padre y sería un obstáculo más. Nos podemos imaginar que si Árabos está buscando que Viren conquiste a Zeydia, es posible que quiera ser en realidad el rey o gobernante por sobre todos los demás. ¿Recuerdan la leyenda de Korra? Para el que no lo haya visto dentro de los villanos, hubieron dos que tenían un objetivo no del todo malo. Uno llamado Amon y el otro Zahir. El primero quería crear un mundo en donde los maestros control no existieran porque consideraba que eran la causa de la opresión en el mundo a través de las artes control. Y el segundo era crear un mundo en donde no hubiera reyes o reinas y gobiernos opresores, y por supuesto sin un avatar, pues consideraba que dividían al mundo y que las personas deberían ser solo fieles a sí mismas y a los que aman. Zahir tenía una máxima. Un nuevo mundo no puede existir sin la destrucción del antiguo primero. Esta enseñanza la aprendió leyendo los textos de un gurú nómada aire llamado Gurulahima. Así que esto me ha hecho reflexionar si Árabos, después de ver todo lo que ha pasado en la historia de Zeydia con dragones, elfos y humanos, no solo sea un villano que busca el poder sobre los demás, sino que con ese mismo poder quiera cambiar al mundo de raíz, aunque para conseguirlo tenga que hacer cosas deplorables. Es aquí donde entra la llave de Árabos, pues se dice que da acceso a un gran poder en Zeydia. Quizá Árabos busque ese poder, una magia más allá de las seis fuentes primarias y la magia oscura. Ya sea Árabos o Calum, en algún momento activarán las seis runas de las fuentes primarias del cubo y se revelará el gran poder del que se hablan en las leyendas. Puede que con eso se libere al elfo estelar de su prisión, pero también que haga al mago que la utilice como el más poderoso archimago. Son muchas las posibilidades, pues quizá también sea un artilugio para abrir puertas a otros planos de la existencia. El ejemplo mismo es el lugar donde se encuentra Árabos, que ni él mismo sabe dónde está. O bien lo que se nos explicó con el nexo lunar, donde los elfos druidas de la luna abrían un portal a un mundo resplandeciente más allá de la vida y la muerte. Espero te haya gustado el video y me digas qué crees que está buscando Árabos. Obviamente salir de su prisión, pero el que haya influenciado a Viren a conquistar Zeydia y el odio que tiene hacia los dragones y hacia los elfos, da mucho para pensar. Dime todos tus pensamientos en los comentarios, comparte este video, suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos pronto. Bye Gon.